Egunon, buenos días a todos y feliz año a los que no he tenido oportunidad de ver desde que despidiéramos el año 2018. Es por eso, precisamente porque abrimos un nuevo año, un nuevo curso político, por lo que tenía un interés especial en celebrar este encuentro y en hacerlo, además, abierto a los medios de comunicación. Nuestro objetivo hoy es poner las tareas que tenemos por delante en el Grupo Parlamentario Socialista para este primer semestre del año 2019. Unas tareas que queremos afrontar con la misma voluntad que ya adelantamos en el Pleno de Política General. La de explorar las muchas coincidencias que tenemos con otros grupos y también la de saber administrar nuestras diferencias. La de saber entender el valor de la pluralidad y de construir una convivencia plena desde principios éticos y renunciables en una sociedad diversa como es la vasca. Son estos ejes los que están guiando toda nuestra actuación parlamentaria y son conocidos, además, por todo el mundo. Estamos haciendo desde las instituciones lo que nos comprometimos con los ciudadanos en las elecciones, que no es otra cosa que tratar de poner solución a los problemas que les asaltan hoy en el día a día, pero también construir la Euskadi del futuro, preparándola para los retos que ya están llamando a nuestra puerta. Nuestras actitudes no han cambiado porque haya habido circunstancias distintas en nuestro entorno, bien sea en el resto de España o bien en Europa. Ni nos dejamos contagiar tampoco por el auge de los extremismos, ni nuestros discursos cambian porque el socialismo se haya hecho cargo ya del Gobierno de España. Nuestra hoja de ruta estaba marcada. Y hoy vemos más que nunca el acierto de nuestra decisión de entrar en los gobiernos y la necesidad, además, de reforzar esa línea. La de unir voluntades muy distintas sobre unos mínimos que suman a toda la sociedad para impedir que las aspiraciones maximalistas de una parte de esa sociedad perjudiquen al conjunto de la ciudadanía vasca. Esto va a seguir siendo así por nuestra parte en este semestre, en donde volverán la cita con las urnas. Una cita que parece que es lo único que preocupa a los grupos de la oposición. Lo dije al arrancar el curso, que en este Parlamento iba a haber mucha tentación de pensar más en algún voto que se pueda arañar que en algún derecho que se pueda conquistar. Y no estaba equivocada. Y lo hemos visto con nitidez en este último periodo de sesiones. Lo hemos visto en los tres grupos de la oposición, con posiciones prefijadas con respecto a los presupuestos. No han sumado más que para bloquear. Y además se han demostrado incapaces de sumar para construir. Lo han hecho con excusas diferentes, sí, pero coincidiendo en lo fundamental, en dar una patada al Gobierno en la cara de la ciudadanía. Y lo han hecho en un momento extraordinariamente delicado para nuestros derechos y libertades. Lo han hecho cuando vemos cómo se está banalizando todo lo que tanto nos ha costado conquistar. Cuando se minimiza hasta lo más evidente, la violencia de género. La forma más cruel en la que se expresa la desigualdad que padece la mitad de la población. Las mujeres que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Cuando están en peligro tantas cosas, cuando más hace falta sumar para reforzar las bases sobre las que se ha levantado nuestra sociedad. Y los presupuestos además sirven para eso. Para atender esos derechos y esas libertades que el anterior Gobierno de España comenzó a desmantelar en una obra que a lo que se ve el PP quiere culminar rompiendo incluso el todavía frágil suelo de la igualdad de la mujer. Pues cuando está pasando todo esto y tenemos la posibilidad de enderezarlo, estos tres grupos se han olvidado de los planes de emancipación para los jóvenes, del plan contra la brecha salarial, del refuerzo de la inspección laboral, de los planes para las comarcas más desfavorecidas en Euskadi. Se han olvidado de los asuntos que aquí acordamos también con ellos cada semana. Pero sobre todo se han olvidado de los más débiles, de quienes más apoyo requieren de sus instituciones. Y todo porque estaban pensando en que todavía quedan las elecciones. Por eso, una de las primeras tareas que tenemos que abordar tras ese bloqueo presupuestario será traer esos planes de rescate social a esta Cámara para que encuentren la forma adecuada para financiarse. Y estamos convencidos de que conseguiremos sacarlos adelante. A pesar del ejercicio permanente de postureo y teatro al que venimos asistiendo con excesiva frecuencia en todos los plenos, ya tienen un titular, el que entre los tres han forzado la prórroga de los presupuestos. Pero les falta el contenido, les falta explicar por qué, cuando se dispone de más recursos, se niegan a darles precisamente un cauce. Euskal Institución Agusiak gobernatzea erabaki genuen, en esta jornada de hoy, haremos también un repaso a todas y cada una de las leyes que están en tramitación, el grado de acuerdo que se va a ir consiguiendo en cada una de ellas y el calendario en el que más o menos se prevé ir aprobándolas. Porque estos próximos meses serán de gran intensidad legislativa, serán meses en los que el Pleno deberá refrendar los acuerdos que se están trabajando en las muchas ponencias que hay en marcha en esta Cámara. Igualmente, en estas próximas semanas, deberemos ir definiendo cómo abordar las conclusiones en la ponencia de Memoria y Convivencia, un foro que ha demostrado su utilidad durante el tiempo que ha venido trabajando. Y esa utilidad de la ponencia se constata en que ha dado ya frutos en numerosos consensos que se han ido fraguando en comisiones y plenos de este Parlamento, en donde los socialistas hemos tenido en cuenta, al fijar nuestra posición, las consideraciones que nos han hecho las víctimas, sobre todo las materias pendientes de resolver, tras el final de ETA. Las víctimas no toman las decisiones políticas, nos corresponden a los partidos. Pero para nuestro grupo han sido, son y serán, la palanca de todas las políticas públicas que debamos adoptar en estas materias tan sensibles. Así, ha sido posible sacar adelante propuestas que han llevado a debate, tanto EH Bildu como Podemos y el Partido Popular, como aquella sobre los homenajes a presos que llevó luego, después, el propio Partido Popular al Senado. El trabajo realizado dentro de la ponencia ha permitido esos consensos que se suman a los que teníamos con anterioridad. Ahora debemos afrontar cuál es la propuesta que queremos trasladar a la ciudadanía, las bases éticas sobre las que queremos construir nuestra convivencia. Esa es la reflexión que el Grupo Socialista ha puesto sobre la mesa. ¿De dónde partimos? ¿Qué hemos ido consiguiendo sobre el camino? ¿Qué queremos ofrecer que supere esos acuerdos? Nuestra posición es conocida por parte de todos. Asumimos todos y cada uno de los consensos que han servido para deslegitimar el terrorismo y reparar a las víctimas. En todos hemos estado presentes y todos suman en el acervo del trabajo en esta materia. De lo que se trata es de ampliar esos consensos. Si hay alguna familia política que no está en disposición de asumir lo injusto e injustificable del daño causado, será algo a lo que tengan que responder. Los socialistas no vamos a renunciar a ese mínimo. Y queda ya para el final del semestre recibir la propuesta articulada que elabore el Grupo de Personas Expertas que hemos designado para conseguir una propuesta de autogobierno que mejore las herramientas que tenemos para ensanchar derechos y hacerlo dentro del marco legal, que es la única manera de hacerlo viable y que la ciudadanía sienta que es útil. Sigue en pie nuestra propuesta de un cauce central, en el que quepamos todos sin que nadie renuncie a sus ideas y sin que se pongan en cuestión los cimientos sobre los que ha progresado Euskadi. Estamos a tiempo de encauzar este debate que tampoco preocupa en la calle y que tanto nos ocupa a nosotros para hacer algo productivo. Un nuevo pacto de convivencia que preserve la pluralidad en Euskadi. Es buen momento para la reflexión, sobre todo para quienes dicen querer acuerdos amplios y transversales, para quienes dicen querer huir del fracaso y la frustración, pero que en cada ocasión que se ha presentado se han ratificado en las posiciones de unas bases excluyentes y que sobrepasan la legalidad, inaceptables para el socialismo vasco. Es tiempo para pensar si es posible alumbrar un nuevo estatuto, un proyecto de futuro para este país, con quienes no son capaces de comprometerse todavía con unos mínimos éticos ni con las cuestiones prácticas con las partidas presupuestarias que resultan útiles para mejorar la vida de la gente, con quienes en sus decisiones, en los momentos importantes, demuestran que solo se esfuerzan en lo que es útil para la causa soberanista, que apuestan todo a los derechos de los nacionales y se arriesgan en nada en los derechos sociales. De no que se atendóguo acordeos a balac naiditúgula. Maña ver chalee caukera duten bakoitxean, alde bakarreko proiektuak aurkesten dituzte. Garaiada pentsatzeko ze estatuto berri egin daitekeen EH Bildurekin. Ze herri proiektu garatu dezakegu, ezin badogu, bat egin mínimo etikoetan ezt a aurrekontuetan ere. Ze proposan mendago euskal gizartearen txat eskubide sozialak alde batera usten baditugu eskubide nazionalen mesedetan. Por parte socialista, mantendremos o noso compromiso con unha sociedade que nos reclamou sobre todo a busca dos acuerdos. Nos reclamou serenidade e tranquilidade en sus vidas. Que o seu goberno non se convirtiera en un problema máis que sumara os moitos que já tenen. Que consiguera crear condiciones para o empleo, oportunidades para os jovenes, luchar contra o fraude laboral, atajar a brecha salarial das moxeres. E a iso nos dedicamos no goberno sen ninguna outra distracción. Os datos económicos además nos están avalando. A ciudadanía defende esta forma de trabajar en política e en esa linea vamos a seguir trabajando en adelante en los próximos meses. Moxísimas gracias.